Este proyecto de Guajme nace de una necesidad de un agricultor que tenía tierras en colta y que se da cuenta de que el río por lluvia o por secano que llaman, no es suficiente para salir de la pobreza. Entonces, lo que hoy día se pone en ejecución, porque faltan todavía unos detalles, es una represa que nace desde una investigación universitaria de un colteño y que se convierte después poco a poco en un proyecto. Y ese proyecto hoy día lo hemos inaugurado. ¿Cuántos millones, Juan Manuel, estamos hablando? Son 30 kilómetros de tubos, 62 millones. 62 millones de soles, 30 kilómetros de tubos, 1.200 hectáreas aproximadamente. Eso es lo que hoy día les estamos dejando, producto de esa investigación de un colteño para colta y para Yolo. Que lo cuiden, que sirva, porque esas tuberías se han tenido que construir desde alturas de más de 5.000 metros. No ha sido fácil. Ha habido accidentes, ha habido mala elaboración de perfil, ha habido una serie de problemas que ha pasado. Después de esta puesta en ejecución, que ha demorado un año aproximadamente, hay otro año más de batalla de papeles. Por eso yo le digo a los alcaldes que están aquí presentes, provincial, de pausa, distritales, al gobernador regional, que esa batalla hay que seguir dándola. Que yo los entiendo. Cuando llego y vemos que se ha desbaratado una parte del techo por producto de los vientos del colegio, que cuando vine alguna vez donamos computadoras. Bueno, ya estamos llamando al PRONIE y... Francis, ¿cuándo viene el PRONIE? El domingo. A ver, Francis, para que lo digas tú. ¿Cuándo viene? El día domingo un equipo del PRONIE, un equipo técnico, va a venir a evaluar el estado de ese techo para darle una pronta solución a este problema. Si no, la dejo a Francis acá en Colta. Con el permiso de su esposo, Francis se queda acá en Colta, hasta que venga el PRONIE. Porque hay que construir esto, reconstruir. A nosotros, yo digo, una lluvia, una ventisca, una sequía, ¿nos va a vencer? No, esto es chancar de 20, esto lo vamos a resolver, porque estamos acostumbrados a vivir acá. Y acá hemos sabido conjugarnos con la naturaleza, con el frío, muchas veces con el hambre, muchas veces con la lluvia torrencial, porque cuando el papá Ángel vivía acá, acá no había carreteras. Acá para ir a la capital que era Coracora, porque en esa época, Pausa no era capital de provincia, Pausa pertenecía a Parinacochas, ¿no? Había que ir a caballo o a pie. Así, ya nuestros hijos no saben, ya nuestros hijos no saben, ya ellos van en combi. A mí me dio una sorpresa ir a Coracora y encontrar combis. No, yo me acuerdo cuando iba el 6 de agosto para Virgen de las Nieves, estaba desde el 4 o 3, cuando la entrada de Negritos, quema de chaminsas, todas estas fiestas, íbamos a la feria, ¿no? A tomar el ponche, a comer los pastelitos, ¿no? Y a meternos al cine, ahí en las películas mayores de 14, en esa época, detrás de la iglesia. Y ahí encontraban mis tías en el cine. Entonces, toda esa época, lo he pasado y íbamos a caballo. Y venían los grandes señores con sus potros, ¿no? Con sus brías de plata y su pellón sanpedrano. Ahora, ¿qué cosa es un pellón? Y de repente ni saben qué es un pellón. Ha cambiado mucho. Y la iglesia, cuando vinimos con Nadine a Colta, destrozada. La iglesia de Ollolo, o sea, parecía que le había caído un bombardeo aéreo, porque la habían destrozado. Y a mí me gusta ese pasado. No es que me quiera quedar en el pasado, pero es que quiero dejarle a estas niñas que conozcan lo que fuimos nosotros. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Y si no conocen la historia de Colta, no van a poder amar Colta. Colta es chiquito. 300 electores, 350 electores. Pero está en nuestro corazón, está en el corazón de Nadine, porque su padre nació acá y ella estaba acá. Entonces, ¿cómo uno puede desprenderse algo de su corazón? Eso ya no sale, ya está adentro. Por eso, a donde vayamos, hasta 28 de julio y después del 28 de julio, que nos consideran colteños. Que gracias por la llave de la ciudad, que el alcalde un poco nervioso, hasta va a ir, pero no puedo dejarlo bajar del estrado si no le entrego la llave y las medallas. Me linchan acá. Entonces, este es un recuerdo. Pero sus caras es lo que yo me llevo en el corazón. Y queremos con Nadine que los hijos de colteños, como lo ha dicho Nadine, los vemos como si fueran nuestros hijos, porque nuestros hijos, Iyari, Samin, Naira, son hombres quechuas y nombres aymaras. Porque queremos que siempre se acostumbre, que su nombre les haga recordar su origen. Por eso es que creemos que es así las cosas. Y por eso es que venimos acá. No sé cuántos presidentes habrán venido a Colta antes. Ni siquiera a Oyolo. ¿Y saben por qué? Porque les hubieran visto las caras nada más porque no traían nada. Porque para esos gobiernos tradicionales, coloniales, ni Colta, ni Oyolo, ni el sur de Ayacucho eran importantes. Vivían de una agricultura montaraz. Una agricultura que se alimenta de lluvia y después sequía. Y ya verán cómo resuelven su problema. Pero Colta jamás llegó a alimentar a Lima. Por eso es que Colta no era importante. Y por eso es que no había ni carreteras, ni caminos. Y la comunidad de Colta ha resistido el olvido y en muchos casos el desprecio del Estado. Muchos de ustedes, como lo dije Oyolo, han viajado a Lima. Pero no pueden viajar con esos trajes típicos. No los dejan entrar. O los ponen aparte. No podemos mostrar nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestra historia. Entonces, ¿para qué nos permiten entrar? Servicio doméstico. Jardineros, ¿no? Pero si nos educamos, podemos llegar a Lima a conquistar Lima. A que haya un Ayacuchano de presidente del Perú. Que haya un Ayacuchano que comience realmente a hacer obras en Colta, en Oyolo, en Pausa, en Coracora, en Puccio, en Andamarca, Chipao, Cabana, Suge, Vilcahuamán, Guantahuamanga y el Braen. Sitios que estaban olvidados. Sitios donde todavía queda el Guayno, nuestra Chicha, nuestro Quechua queda acá todavía porque ya no llega más allá. Tenemos que rescatar eso. Y esa es la historia que quiero rescatar. Que todos nos sintamos orgullosos de ser Ayacuchanos, de ser serranos, de hablar nuestro Quechua, de comer nuestro queso, nuestro moto, nuestra cancha, de vestir nuestros trajes típicos que son los que nos distinguen del resto. Y que nos permitieron ser una parte de este gran Perú. De crear historia porque es justamente la independencia del Perú, de Lima, que se construye y se gana en Ayacucho. Eso es. Y como dije allá, conquistamos la libertad para la gente que tenía plata. Pero no había libertad para la gente que no tenía plata y del campo. Porque estaban amarrados al campo sin carretera, sin telefonía, sin electricidad, sin ambulancias, sin colegios, sin nada. Hoy día no es así. Hoy día quiero darles todo eso que en el año 1824, con la victoria en Ayacucho, se les debió haber dado en prioridad a los ayacuchanos, pero se les puso la fila y la cola. Se les dijo, Oye Cholo, has ganado la libertad, ya anda, celebra con tu pueblo. Y se metieron una bomba en colta en todos los sitios a celebrar la libertad. Pero no llegó. La esperamos y no llegó. Hoy día, con educación de calidad, con los programas sociales que estamos dejando, como Pensión 65, Cunamaja, Caliguarma, Beca 18, Pronie, Fice, Propuentes, Tambos, y otros tantos, es una parte, mi riego, es una parte construir esta libertad. Francis me decía, va a chispear el presidente, va a chispear. ¿Qué digo que chispee? Si llueve, nos mojamos, pues, primera vez que se mojan. Primera vez que se mojan. Estamos acostumbrados a cómo hacen en el campo. Entonces, no hay problema. Total, seguimos. Y, a través de la educación, vamos construyendo también esta libertad, sobre todo para los jóvenes. Para que, dentro de poco, con la carretera, Colta no tenga 300 electores, sino tenga 3.000 o 30.000 electores. Que vengan los hijos de colteños, que vengan los ayacuchanos nuevamente, que se fueran de joven a buscar una oportunidad, a Lima, a Arequipa, que vengan a Colta nuevamente, a recuperar sus tierras, a hacer industria, a crear y enriquecer Colta. Eso es lo que yo quiero, construir oportunidades, no solamente en la zona urbana, sino en el interior del país. El nacionalismo nace desde adentro, ¿no? Nace desde abajo. El nacionalismo es la insurgencia de una necesidad, de que los pobres sean visibilizados y se les trate como ciudadanos. Cuando damos un plato de Jalí Warma, es un plato que yo puedo comer en mi casa y que cualquiera puede comer en su casa. No es plato, no es comida para indigentes, es comida de ciudadanos. Escuelas que queremos construir para todos, para que nadie tenga por qué envidiarla del otro. Eso es lo que quiero construir. Un país con oportunidades. Y por eso, quiero agradecerle ahora a don Ángel Heredia, Palomino, que es un colteño notable y que ha permitido con su decisión, ¿no?, de educar a sus hijos, ¿no?, permitirme consolidar y construir una familia. Y que con la educación nos ha permitido seguir adelante. Y con la investigación y su amor por colta hoy día nos da pie a poder poner inicio de obra a una obra que él ya no la verá, pero que ustedes la van a ver. Eso es lo fundamental. Estamos dándole irrigación, estamos dándoles carreteras, estamos restaurando la iglesia, estamos disponiendo los programas sociales, les hemos puesto una ambulancia, por Dios, estamos tratando de poner todo lo que se pueda y si hay algo más, trabajaremos hasta el último minuto de este 28 de julio para seguir trabajando las obras que requiere Ayacucho. Sí, pausa y todos los sitios, porque todavía hay más por hacer, hay mucho más por hacer, cinco años es corto y lamentablemente el día tiene 24 horas, ojalá lo hubieran creado con 50 horas para poder trabajar más, lamentablemente solo tiene 24. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias a todos ustedes. Causa Chincolta, Caiga Colta, que da pausa, que viva Ayacucho, que viva el perucarajo, muchas gracias.